Como que dice en el lugar donde yo la puse. Pero es que yo hubiera preferido irme como usted, como habíamos quedado. Ahí será otro día. ¿Podemos cenar juntos esta noche? Pues esta noche o mañana o cualquier día. Lo importante es que usted cumpla con sus obligaciones sociales y otras obligaciones que se le van presentando, que van a ser muchas. Pero es que yo no tengo ganas de ir. Rosita, usted tiene que ir. Hágame caso, su carrera ante todo, y ya ves que se lo dice, un hombre que tiene experiencia. ¿Me llamará esta noche? Pues esta noche yo creo que no, porque... Sabes que ahorita me acabo de acordar que tengo cena en el club de banquero. Es usted el hombre más bueno del mundo, Rogaciano. Oye, ¿que no es esa la muchacha que dice que tú descubriste? Era, don Julián. Tenía que ser. Ya ve usted, cuando llegó aquí, pues pasó disempercibida, ¿verdad? Pero apenas se fijaron que yo me interesaba en ella, ¿verdad? Porque tengo ojo químico, pues dijeron algo sobresaliente de tener. Ya ve usted que sí tuvo. Siempre te lo he dicho, hijo. Pero en fin, eso te enseñará a pensar un poco más en ti y un poco menos en los demás. ¿Qué quiere, don Julián? Yo así soy y así seguiré siendo. Pero eso, una cosa sí le digo, don Julián. De hoy en adelante, para mí las mujeres... Con permiso, don Julián. Las penas con pan son menos, ¿verdad, chula? Si usted lo dice. No es que lo diga, pero lo que se ve no se juzga. Y a juzgar, por lo que veo, pues a usted no le duele nada, ¿verdad, chulita? ¿Y usted cómo lo sabe? No, pues eso salta a la vista. Veo eso y... y un poquito más. ¿Más? Seguro. La veo esté convertida en una gran estrella, ocupando grandes espacios en los periódicos, en las grandes marquesinas de los cines. ¿Usted cree? Pero, ¿cómo no va a creerlo? Si usted quisiera, ¿verdad? Pues yo tengo experiencia y algunas influencias. ¿Influencias? ¿Y por qué no las utiliza en usted? Ah, porque yo no tengo ni su cara, ni su cintura, ni sus piernas, ni, en fin, esas cosas que parece que no dicen nada, pero que siempre ayudan. A mí no me han llamado. Ay, ni llamada. Ya se me hizo tarde. Chulita, ¿su torta? ¿Ahí es de jamón? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!